Que usted puede saludarles a través de esta masterclass, las métricas de email marketing. Indudablemente, un tema sumamente determinante y fundamental. Acompáñenme, por favor. Nuestro objetivo será conocer las métricas de email marketing. Nuestra meta será describirlas. Pero al final buscaremos la competencia de poder identificar las métricas de email marketing. Iniciemos entonces con esta masterclass. Las métricas de email marketing son indicadores numéricos que se utilizan para medir y evaluar el rendimiento y la efectividad de las campañas de correo electrónico. Estas métricas, queridos colegas, brindan información clave sobre cómo los destinatarios interactúan con los correos electrónicos que reciben. Lo que va a permitir comprender si está funcionando algo bien y qué áreas se pueden mejorar. Las métricas de email marketing son esenciales para toma de decisiones informadas y optimizar las estrategias de comunicación con audiencia. Dígueme compartir algunas de las métricas de email marketing. La primera es la tasa de apertura. Esta métrica indica que el porcentaje de destinatarios estuvieron abriendo el correo electrónico al momento de recibirlo. Es decir, ¿cuál fue el porcentaje de destinatarios que abrieron el correo electrónico en comparación con el total de correos enviados? Un alto porcentaje de apertura puede indicar que el asunto del correo fue atractivo y captó la atención del destinatario. ¡Wow! ¡Interesante! La segunda métrica de email marketing es la tasa de clips. Esta representa el porcentaje de destinatarios que hicieron clips en al menos un enlace dentro del correo electrónico. Es un indicador de la efectividad de las llamadas de acción y la relevancia del contenido que hemos diseñado. Una tercera métrica es la tasa de conversión. Esta métrica mide el porcentaje de destinatarios que realizaron una acción deseada después de hacer clip en el enlace del correo electrónico. Puede ser una compra, un registro, una descarga u otra acción específica. Una cuarta métrica sería la tasa de rebote. Esta se refiere al porcentaje de correos electrónicos que no pudieron entregarse en la bandeja de entrada del destinatario. Y esto es importante. Los rebotes pueden ser duros. Es decir, las direcciones de correo electrónico incorrectas o inexactas. Y por supuesto, aquellos buzones llenos o con problemas de poder enviarles algún proceso o alguna entrega. Esto nos va a ayudar a conocer cuál puede ser la incidencia. Qué gusto el poder estar con ustedes en esta Masterclass.